Kylian Mbappé ha demostrado que a pesar de su corta edad, 24 para ser exactos, nada le pesa en su carrera. En su primer partido como capitán de la selección de Francia marcó un doblete, asistió y alcanzó un récord importante en el combinado galo. Fue un baile total de Francia que en 21 minutos ya ganaba 3-0 con goles de Griezmann, Upamecano y Mbappé que completó su doblete en los minutos finales. El 10 de Francia ya lucía por primera vez el brazalete de capitán en su brazo y vaya que respondió como una auténtica estrella. Con dos buenos goles uno mejor que el otro alcanzó el doblete que le permite superar a Benzema como el quinto máximo goleador histórico de Francia. Mbappé suma 38 goles y deja a Benzema con 37. El capitán de Francia no deja dudas que romperá todos los récords que se le presentarán en su camino y en esta jornada en la primera de las eliminatorias de la Euro ha demostrado que ninguna responsabilidad le pesa. Así ha sido el primer partido de Kylian Mbappé como capitán de la selección de Francia. Mbappé como capitán de Francia.